Paseando por las calles de mis ciudades de gloria, con temprano y luz, su belleza sin igual, espera primorosa y de todo se va a ir, y por ser su cumpleaños de la lluvia. Cantarle así, oh, admiro tus calles, las calles de mis ciudades de gloria, con temprano tus seis nuevas voces que cantamos, eres la cura de Juan Mori y su danza, tú eres motivo de una nueva esperanza, camino tus calles, las monstruos y los destinos y los inquebradas, que valen tus calles, inabocable en tesor, caribeño, nace nuestros hijos y volvamos nuestros sueños, sí. En la fina por el mar, caribeño es su cantar, en tu historia hay un sitial, oh, mi ponce señorial. unidad cual perla fina por las arenas del mar, andilla lo caribeño que te arrocha en su cantar, Cris, enterar es tu historia, ya se has ganado un sitial, por eso te canto a ponce, de la ciudad señorial. Mi ponce señorial es siempre, así es mi ponce, tú así eres mi ponce señorial, tú así eres mi ponce, así es mi ponce, la ciudad señorial, así es mi ponce señorial, aquí en mi corazón, tú así eres mi ponce señorial, tú así eres mi ponce señorial, 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 En la ciudad señorial, señorial, es mi once.